El Mulan Roche en París, el Salón Málaga en Medellín y la Junín en Granada, Antioquia, cada una de sus especialidades son referentes de encuentros de la bohemia, la amistad, el arte y los romances a veces furtivos generación tras generación que subsisten en la memoria colectiva, pero más aún físicamente gracias a personajes como Augusto que le siguen apostando a permanecer pese a los cambios rápidos de la vida moderna. La Unión es un negocio que es reverente, como usted lo dice, por lo que ahí fueron muchas las parellitas que tuvieron su romance, muchos cuadraron su noviazgo ahí, muchos se casaron. Yo me preocupé como por estar al día con la música de los 60, los 80, la música romántica, esa música atraía mucho a la juventud, era pues como la música de prevención. Yo a veces que me pongo a analizar un desempeño de trabajo que es difícil, pero a mí pues como que me nacía ser cantinero, como que me nacía el trato con la gente.